Una cosa que siempre me ha fascinado de ti, son tus pezones. Qué largos son, como los dedos de un mona. ¿Qué les haces? ¿Qué les sacas? Punta. Son como dos micropenes. Bueno, en tu caso como un pene. Los de vestuario de la que se avecina los usan como perchero.